Y dice... ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo para mí terminaba. Si no llenaste el cuerpo, nada más de pensarlo. Si tus besos, mi cielo, no puedes aportarlo. Si naciste en mi vida, para que yo te amara. Te amaría hasta la muerte, aunque me condenara. Es que la vida amarga, cuando el amor se acaba. Cuando se apague el juego, se nos funge en el alma. Por eso tengo miedo, que tú de mí te bajas. El día que tú lo vienes, vas a partir del alma. Si no llenaste el cuerpo, nada más de pensarlo. Si tus besos, mi cielo, no puedes aportarlo. Si no llenaste el cuerpo, no puedes aportarlo. Si neces, si no llenaste el cuerpo. Se nos congiene el alma Por eso tengo miedo Que tú de mí te vayas Desde que tú me olvides Vas a partir mi alma Se me mechinas tu cuerpo Nada más de pensarlo Si tus besos mismo Si tus besos mismo Si tus besos mismo Ahí quedó un placer, comadre Que vengan a la...